Hola, 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 Más Day are Billions, estábamos a medio de una partida, e imagino que el juego me volverá a meter en la partida, hoy sí que consigo que la cámara funcione para poder tapar el mapa, porque tapar el mapa es importante, y eso es bueno, que construí esto aquí ayer para darme a entender que tengo que ir a por este metal porque necesito soldados, no los necesito, pero los quiero, así que eso, no recuerdo si algo más. Granjas investigué, las cabañas las investigué para irlas mejorando, tenía este grupo por acá, y podemos ir limpiando a lo mejor algo de zombies para llegar hasta la ciudad, pero me gustaría tener algún soldadete cuando hagamos eso, y no sé por qué no he unido a estas con estas otras, ya que por aquí parece que el mapa no va a tener muchísimo más zombies por aquí salvajes, así que no pasa nada, vale, antena de tesla hecha, necesito más antenas de tesla, y de energía 32, trabajadores 5, necesitamos trabajadores, eso va a ser lo importante. Parece que esta zona está controlada también, pero por si acaso no vaya a ser como aquí, voy a poner una puertecilla, una vez que avancemos un poquito más, y eso. Ir limpiando, pero no lleguéis a atacar a la casa, pero en cuanto le ataquemos a una de las casas, aunque son 7 casas, empiezan a spawnear zombies de ellas, así que deberíamos andarnos con ojo. ¿Cuántas tengo? Trece. Yo con trece rangers, el tren siempre me da un miedo acojonante, porque hay un desvío. ¿Puede venir el tren hacia aquí arriba? ¿Y en qué caso? Me pregunto si luego en las vías del tren no podrás poner en una estación o algo así, para que pare en otro sitio también el tren. Pero ir a la comida. Podríamos ir yendo para allá, pero quiero decir que ahora voy a construir soldados, así que necesito este metal. Y no sé si me dejé algo más pendiente. Tengo 15 de madera, algo más de madera me vendría bien. Primero voy a construir otro de estos. Y ya aprovecho, pongo aquí una muralla, y pongo aquí en el sitio que más me den, metal. Y algo más de madera tampoco nos sobraba. Así que voy a ampliar para acá, voy a aprovechar este bosque. Y ya que estoy, cierro. Por ahí. Y solo por si acaso. Me voy a asegurar que puedo poner muralla ahí. El mercado lo investigué o lo estaba investigando. Eso era lo siguiente que tenía que hacer. Lo acabo de recordar. Mercado, trabajadores. Para trabajadores necesito casas. Así que un par de casas va a ser algún trabajador más, pero vete que espera que venga el tren. Pero creo que con dos casas voy a tener ocho trabajadores. Eso espero. Muchachas, ahí tenemos recursos. Y recursos es bueno. Aunque no recuerdo qué caja era, qué cosa. Eso creo que puede ser comida. ¡Uh, hay dos ciudades! Me habían engañado. Por eso las vías del tren vienen hasta aquí. Pues con cuidado no le disparéis a la casa. Aunque a lo mejor entre las trece pueden... Lo que dije el otro día era mentira. ¿Y pueden con los zombies? Pero a lo mejor no sé si pueden con una casa o no. Habría que probar. Pero voy a limpiar esa zona, por lo menos. Vale, tenemos cosas construidas. ¿Puedo hacer el mercado? No. Aunque ya han venido los habitantes y solo tengo cinco. Si tenía uno. Tres casas... Con dos casas más. Hemos aumentado cuatro. Ahora deberíamos tener. Cuando se construyan esas casas y ocurran las cosas que tienen que ocurrir. ¿Qué hacen zombies aquí? ¿Cómo han venido? Si... Iba a decir, esta zona está despejada. No, no está despejada, no. Pero estoy tentado a pegarle alguna casa a ver qué ocurriría. Con trece. Pero... Hasta que no tengo unos veinte o por ahí. O diez soldadetes. No me... Suelo arriesgar. Usualmente. Pero podemos probar. No, 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 no. Oh, sí que la rompen. Pero mirad a todos los zombies que llegan a salir, ¿sabes? ¡No! Uno de los problemas de moverse usando la Q... Es que acabo de hacer que ejecuten a una de ellas. He hecho Q. Atacar a esta. Lo cual hubiera sido una solución para el otro día cuando me sobraban tropas. Pero para hoy precisamente no. Pues ahora son doce. Mejoras la casa, no sube la capacidad de trabajadores. Pero es como que no. Si ahora tengo seis. Me hace falta que vengan los inquilinos. En el tren. Pero ya verás cómo va a subir la capacidad de los trabajadores. Las cabañas dan más trabajadores que los... Que las casas. Las casas dan cuatro trabajadores. Las cabañas dan seis. Dan ocho, perdón. ¿Ves? Acaba de aumentar. O sea que si me dais consejos porque lo estoy haciendo mal. Por lo menos darme los consejos correctos, cabrones. Que es lo que ya me lio yo bastante sin necesidad de liarla más. Aunque me voy a perder unas cuantas casas de ahí arriba. No, es tontería. Cuanto más arriba lo construya mejor. Aquí el mercado. Lo cual será todo más eficiente en plan comida y eso. Hablando de comida y eso. Tengo 82, pero podría ser más. Macho, tener granjas o no tener granjas es una gran diferencia. Madera. Es cierto. Iba a construir más madera y no lo hice. Por no tener que esperar tanto. Aunque sin al almacén. Es un poco tontería. Trabajadores. Es cierto. Hay que seguir mejorando casas. Que no lo estoy haciendo. Por eso quiero más granjas. Pero entonces a lo mejor no necesito más arqueras. ¿Sabes? Sobre todo si se vuelven veteranas unas cuantas. Que tenía una, pero más no. Ahora me tengo que asegurar que está la zona bien limpita. O me la lian. La han empezado a disparar. Si le disparáis, le disparáis todas a la vez. O no hacemos nada. Gracias. Y ahora volver un poco para atrás. Porque mira la cantidad de gente que sale de una sola casa. Contra la ciudad no me voy a meter en este momento. Pero por lo menos despejo esta zona, ¿sabes? Y no pasa nada. Mira la cantidad. Ojalá tuviera granadas. Como en el otro modo. Por donde íbamos. Sí, teníamos que mejorar cosas. No he puesto a hacer metal. Que era lo que supuestamente venía con prioridad. Pero es que trabajadores... Tendremos que ir poco a poco. Déjame construir una cantera. No te pido más. Para empezar a generar metal y empezar a generar soldados. Y ya limpio la cabaña, que es lo que me piden. Y bueno, me faltan... Mentira, me falta llegar a 400. Pero eso se hace en un momento. Me he quedado sin molinos. Coger los recursos. Qué interesante. Hay barriles también que se puede... Que se pueden como explorar. Nah, que lo van a estar. No me he vuelto loco, ¿verdad? Antes había salido como... El icono de coger. Pero debía haber algo al lado de los propios barriles. Y esto es más piedra. No me estoy fijando que estoy cogiendo. Estoy cogiendo todo lo que haya y ya está. Eso es alimento. El alimento es muy valioso. Aunque por ahora... Voy... Bien. Ok. Esto es un problema muy grande. Están cerca de las casas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a enviar al grupo grande aquí. Y tú... Vas a ser el cebo. Para darles tiempo a llegar. No pases por dentro suyo. Pasa por su alrededor. Podéis empezar a disparar cuando queráis. No, no os vayáis de donde os estoy controlando. Venir para acá. Venir a la galería de tiro. Sabía que tenía que haber puesto esa muralla, pero no la... ¿Qué? Todo por la... A ver. Atacar a lo que hay cerca o si no estoy dando vueltas con esta para nada. Vale. Todo controlado. Vigilarme aquí... No. Tú no. Tú aquí que aún tenemos un hueco. Vale. No ha pasado nada. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Pero ¿de dónde han salido aquí? Los cabrones. Tienen que haber puesto... Si tengo siempre... Madera, casco, porro. Mentira. Porque me han jodido el edificio. Por supuesto. En cuanto tenga más madera. Ahora. Vamos a hacer la barrera primero. Que dije que la iba a hacer y no la hice y la tenía que haber hecho. Por doble, ¿qué más da? Voy a poner una torre aquí también. Porque es evidente que en este límite del mapa pueden spawnear. Porque aquí no había gente. Solo por si acaso comprobarme que de verdad no había gente. O es que había tres o cuatro que no vi. Pero mejoría que esta zona la limpiamos. Ya. O sea que en los límites del mapa creo que pueden aparecer. De forma aleatoria. Madera. Y madera. Voy a hacer la cantera y luego pongo la torre. Tampoco hace súper mega falta... Me he perdido a una más. Tampoco hace falta... Eso. Pero necesito el metal. La ballesta ya la pondré. La barrera aguantará. Pero es que no te puedes despistar ni medio segundo. Hablando de todo un poco. ¿Podría poner otro serradero por aquí? Sí. No sería mala idea. Después. El tren pasa por la ciudad zombi así y tan tranquilo. Espero que esté atropellando gente en todos esos viajes que hace. Vale. Solo me voy a poder permitir una cantera. Este espacio es demasiado pequeñito. Para poder poner dos. Se van a interrumpir la una a la otra. Así que aquí mismo no voy a poder hacer dos. Imagino. Bueno, esas están a lo que están. Vamos a seguir mejorando casas y luego construyo aquí alrededor, en todos estos huecos, alrededor del mercado. Que por cierto, comida ahora debería tener a cascoborro. Porque me sobra. Me haría falta más energía, tal vez. Así que, una de madera y una de energía. Y luego ya continúo. ¿Hay más casas? No. Es más comida. Joder, ahora que me sobra. Pero tengo que cerrar los agujeros. No sé por qué además tengo este agujero abierto todavía aquí. Es una tontería de agujero. Muy tonto, ¿no? Con solamente una arquera, que antes se le han colado tres. Únete al grupo. Compra materiales, tienes dinero a mansalva. Es cierto que tengo dinero. Pero siempre podría tener más. No puedes tener más. ¿Cómo que no? Ya, honestamente, no puedo tener más. Pero es que el problema, como no tengo almacén, tampoco puedo acumular mucho. Podría comprar hierro, que ahora estoy generando. Pero podría comprar hierro. Pero es que es caro de cojones. Voy a comprar 20. Y empezar a sacar soldados. ¿Cuándo me he gastado todo el dinero? ¿Tanto me he gastado en hierro? Muchachas, cuidado. ¿Cuántos bichos hay por aquí, no? Trabajadores, necesito. La madera. Si el problema no es que no tenga madera. El problema es que no genero suficientemente rápido para estar acumulando. Siempre hay un tonto. Aquí necesito una ballesta y aquí necesito otra ballesta. A lo mejor no... Tenía que haber dejado a la tía esa. Haber movido a esa. Voy a traer a este para acá y ya está, ¿sabes? Van a romper seguramente la muralla, pero el soldado lo mata antes de que puedan hacer nada. Son más de lo que esperaba. Sí, 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 no te preocupes. ¿Me están atacando las defensas? Ya lo sé. Cuento con ello. Ahora tú, ¿te vas a quedar ahí? Es un soldado. Un soldado puede con lo que venga. Y esta zona ya está prácticamente hecha. Y ahora que necesito otros recursos, lo que me dan es comida. Quedamos, por cierto... Me estoy acordando de una cosa. Las cabañas me piden madera. Entonces no puedo generar muchas cabañas rápido, pero sí que puedo generar tiendas súper rápido. Lo único que me puede faltar es energía que iba a poner y no he puesto. Voy a poner un molino, uno de madera, como dije. Y... Y entonces pongo tiendas en lugar de cabañas. Ya pondré... Ya las evolucionaré luego, ¿sabes? Es que me obsesiono en todo que sean cabañas. Pero a lo mejor es más rápido hacer tiendas y puntos, ¿sabes? Es para empezar. A lo mejor ahí me cabe uno de comida. Voy a echarlo un poco para atrás. Y mientras vosotras aseguraos que no quede nadie por aquí. Y mientras, soldados. Y ya empiezo a ir para la ciudad y ya terminamos. Aunque sí tengo que generar más soldados. Pero bueno, por aquí no he explorado, ¿eh? Debería. Ah, sí. Aserradero. Trabajadores, no falla. Tiendas, aunque sea. Pues tampoco voy a poder hacer muchas, pero oye. Chicos, ¿dónde estáis? ¿Y qué me están atacando? Ahí tenemos una ballesta y no me preocupa. Vosotros os vais a unir a ellas. No veo por qué no. Vais a venir para acá. Bien, esto está controlado. Atascada siempre que puedas. Ya lo sé, pero es que como paro poco la cosa de parar, siempre no soy eficiente, pero bueno. No me gusta pararlo. Mira, aquí tengo un sitio perfecto. Siete de madera. Podría ser mejor, pero ¿qué le vamos a hacer? Y un par de ballestas, así puedo aprovechar al máximo a las tropas y puedo sacar a este de aquí. Pero es que si no me vienen a atacar y esa defensa no es muy buena. Oro. Vale. Tengo que esperar muy poquito tiempo y ya está. Y si sigo generando soldados voy a perder más oro, pero... Un par de ballestas para asegurarme y ya salgo por ahí a liarla. Esta vez lo digo de verdad. Aunque para hacer ballesta han dicho tres trabajadores por ballesta. Nada, casas. Si es que va de casas la cosa. Energía tenemos 39 por si acaso me gustaría por asegurar, como voy a tener que necesitar 400 en total aldeanos más molinos. Uno más, por lo menos. Y también estoy perdiendo trabajadores cada vez que construyo más soldados. Así que vamos a decir que con estos tenemos suficientes. A ver cuántos tengo en total. Son 19, ¿no? Son 19, ¿no? Sí, lo son. Dos más que van a salir con esos soldados yo creo que lo tengo suficiente. Y ya vamos a la ciudad y a todo eso. ¿Quién ha disparado? Ah, tú estás bien. Es el mapa que dejé ayer, si no te has perdido mucho. Con el que va a salir y con este tengo 22 soldados. Yo creo que vamos bien. ¿Torres? ¿O casas? ¿O qué necesito? Tengo cuatro casas. Están dentro de la influencia del mercado. Pero esto va a ser ligeramente mejor al máximo. Estas piedras no las pensé yo mucho cuando estuve construyendo esto, que estarían en todo el medio. Pero bueno. Espero que estén dentro del rango, no lo sé. Pero casas a casco, porro. Ya no me van a faltar trabajadores. Lo que me va a faltar es comida. Pero un par de granjas lo solucionan, ¿sabes? Bueno, yo creo que con esto tenemos, posiblemente. Estas piedras son un asco, macho. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Con esto yo creo que tenemos. ¿Por qué he hecho ahí solo una fila en lugar de dos? No tengo ni idea. ¿Y desalineadas? No lo sé. Pero bueno, ya se va a quedar así. Y ahora sí que mejoro a cabañas lo que pueda. Y ya no puede ser que no tengamos suficientes trabajadores, por amor de Dios. Y ya limpiamos un poco los alrededores. Que no me hace falta limpiar los alrededores, que se me ha olvidado. Solo necesito población y destruir la ciudad. Pues... Muchachos, en cuanto haga las dos ballestas subo para allá. Necesito 400 trabajadores, no 600. Así que con esto yo creo que tengo. De hecho, mira. 400 aldeanos. Fantástico. Maravilloso aún así. No, no necesito más oro, pero puede que mejore alguna casa. Si veo que necesito más trabajadores. Una granja sería bueno. Me he chupado la energía, estúpidas casas. Pues... Como aquí ya no voy a construir nada más. Un molino, dos molinos. Fin. Y una granja, tal vez... Creo que no me haga falta más. Y ya estamos. Muchachos, ¿dónde estáis? Parece que no quedan más zombies en el mapa por aquí. Y con esto y un bizcocho vamos para arriba. O sea... A las malas, si me matan al ejército que se mande para arriba, puedo volverlo a crear. Pero esto ya está. Una aquí. Otra aquí. Y tú puedes irte enseguida. ¿De dónde salen todos estos zombies? Que vienen a atacar siempre la misma puerta. Algo más, algo más, algo más. Sí, granja. Y ya me curo en salud. 62 es un buen número. Y... Si puedo hago aquí otra que tengo un 60. Y ya está. Dame madera, hombre. Y lo dejo hecho. Eh, aquí antes había un 60. Me has engañado. Era mentira. Bueno, un 50. No pasa nada. Y ahora sí tengo a todos los que tengo que tener. Vamos para arriba. Esto está completadísimo. Y... Vale. Y no hay fallos. Que yo sepa. Oye, se oye el juego, ¿verdad? No sea como el otro día. Que ahora... Me creo cualquier cosa. ¿Veis? Aparecen de los bordes cuando les apetece. Chicos, no os tenía que haber dejado de prestar atención. Destruir esa casa rápido. Madre de Dios. Huyamos como auténticos valientes. Esto ha sido un poco peor de lo que esperaba. ¿Estáis todos vivos? Por ahora sí. Gracias, tren. Eres un colega. Siguen vivos, pero alguno ha tenido que cobrar. Tenemos toda la ciudad con barrera, ¿eh? No hay ningún sitio por donde puedan entrarnos. Joder, la hostia puta para una casa que he roto. Pues... Como podemos, voy a sacar más soldados. Que le den por culo, tío. Más soldados es más mejor. Y si me quedo en las vías del tren, si se acercan mucho a mí, les pueden arropellar. O sea, que eso está bien. Trabajadores tengo. Creo que no me hace falta ampliar las casas. Podemos sentarnos en los laureles y acumular recursos solamente porque sí. Pero la limpieza va a llevar más tiempo del que esperaba. Voy a sacar todo el ejército que pueda. Incluso estoy tentado a hacer otro centro de mando. Porque, ¿por qué no? Más velocidad de reclutamiento. No necesito nada más. Es que de todas formas, creo que hay casas pequeñas y casas grandes. Me parece que le hemos empezado pegando una casa grande. Y por eso se han generado una cantidad tan grande de zombies. A lo mejor el resto no son tan complicadas y me estoy, yo, sabes, emparanoyando. Pero bueno. Vosotros ir yendo para acá no veo por qué no. Y la gente está volviendo veterana y eso. O sea que esto... Mira, de hecho casi todas las rangers son veteranas. Yo creo que esto está dominado ya. Usualmente me gusta atacar las ciudades con francotiradores y soldados. Pero en este caso francotiradores no tengo. Es que los francotiradores para las casas son buenísimos. No les pillan desapercibidos nunca. A ver si lo puedo investigar lo siguiente. Sería una... Cosa buena que hacer. La casa esa grande va a ser un problema. Si podemos tirar por aquí primero a lo mejor... ¿Sabes lo que te quiero decir? Los francotiradores hacen crítico en la cabeza de las casas. Ya lo creo. No, pero los pones en objetivos prioritarios. Entonces los zombies chungos que aparezcan, que por suerte en este mapa no hay... Se los follan en un momento. Que eso es otra. Todavía quedan bastantes tipos de zombies que no hemos visto por salir. Que ya nos irán saliendo en la historia. Vale. Romper esa casa en particular. Incluso... Esta otra también, sí. Si el único problema es la casa grande. Si despejamos todo lo demás antes que la casa grande... Lo tenemos hecho. Me estoy metiendo un poco en la boca del lobo. Del lobo puede ser. Pero da igual. Viene más gente de camino. Me da igual la vida de mis soldados. Vosotros cuatro. Y te digo más. Tú también. Vámonos. Aunque ya están con la casa grande. Mira, 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 mira la cantidad de zombies. ¿Cuánta gente puede vivir en una misma casa? Por Dios. Todos ahí apretados como sardinas. Sentados específicamente en esa casa y ya está, macho. Pues yo creo que esto ya está. Poco más me van a poder hacer. Esto está ácido. Fin. Guay. Ahora a ver qué se nos abre. Pues esto no me lo esperaba. Mil infectados. Dificultad uno. ¿Y tu padre cómo está? Y otros mil. Y a la factoría de armas no puedo ir a por los puntos que me faltan. Aunque ahora tengo 900 que son ligeramente más al máximo. Mil zombies es mucho, tío. Voy a hacer el centro de comunicaciones alfa y con suerte tendrá bastantes puntos. 120 contando con que los encuentre, ¿sabes? Pero tengo que enfrentarme a una horda sí o sí. Centro o lo que sea. Vamos para allá. No tengo más opción. Porque los puñeteros... Tiene que haber alguna forma de hacerlos que no he caído en ella. Pero... Pero yo qué sé. No me salen las hordas. A ver. La última instalación que visitamos era de dos estrellas. Esta es solamente de una. O sea que debería ser ligeramente más fácil al máximo. No espero grandes dificultades. Y no parece muy grande. Si quito mi cabeza podéis ver más o menos la escala del mapa. No parece muy grande, pero creo que es más grande que el primer mapa que sí que jugamos. No tanto como el de ayer. Pero... Usa la tecla tabulador, cierto. Este es un objeto... Que se resalta. Si yo le doy el tabulador... No se resalta. Mayúsculas. Control. Alt. No se resaltan. No hay forma de verlos. No hay forma de verlos que yo sepa. Pero fijaos que el objeto por su cuenta no se resalta. Por muchos botones que le doy. Ah mira, si le doy a Enter aquí como no hay centro de mando... Se centra la vista en el personaje. Pues es una putada para encontrar las cosas, pero bueno, vamos a ver. Granadas. Granadas. Esto es bueno y a la vez malo, porque si hay granadas querrán que las use. Estos caminos misteriosos en medio del bosque que puedes ir no valen pana, pero bueno. Hablando de caminos misteriosos, aquí puede haber algo. No, tal vez no. Si me voy a saltar alguna cosa, así es inevitable. Sobre todo si no puedo verlos usando chetos. Centro de comunicaciones por satélite para control de la población de infectados. Acceso permitido, bla bla bla, como siempre. O sea, ¿querían controlar a los infectados? Si alguien sabe si hay otro atajo de teclado para resaltar los objetos cuando se puede interactuar, se lo agradecería. Pero... Me parece que no. Ahora voy a ver si hago esto relativamente rápido. Y podemos... Y puedo ver a ver cómo hago la oleada esta... Misteriosa, macho. Que me lleva de cabeza. Volveré a intentar la de 600, supongo. Porque acumular fallos en las otras tampoco puede ser bueno. Bueno, de la de 600 ya no me voy a llevar casi recompensa. Ok, aquí no hay gran cosa. Y como siempre estoy encontrando una más que ciencia, macho. Se regaló a molestar al cocinero hasta el fin del servicio, que no dice. Cocinero... Míralo, el cocinero. Qué hijo de perrilla. Esta era la misión como para que me introdujeran a los grandullones, pero... Al final fue la otra, donde había 300. Oye, se me olvida tirarte una granada. Que era lo que tenía planeado hacer. Pero no lo he hecho. Sí, no, sin miedo, pero te van a collejear el lomo, así que dispárale un poco más. Ahora, gastar más de una granada por zombie está prohibido. Es poco eficiente. Vale. Cocinero, cocinero. No me escondas las cosas que te estoy viendo. Fijaros, de vez en cuando se han... Todos los objetos con los que podía interactuar ha habido un segundo que se han marcado ellos solos. Y no sé por qué. Ni cómo. Bien, deliciosos puntos de pasarme oleadas que necesito. Eh, ¿ves? Esto se ha iluminado. ¿Cómo he conseguido que se ilumine? Porque no le da ningún botón, simplemente he movido el ratón. ¿Veis? Ha brillado de repente. ¿Por qué? Si no he pasado ni cerca. ¿Se encienden solos una vez cada siete segundos, dices? ¿Que me dijeron en algún momento ayer? Pues no lo vi. Pero no sé yo, eh. Uno, dos, tres, cuatro... Ah, sí. Ha parpadeado. Más o menos ahora debería volver a parpadear. Míralo, sí. ¡Cas siete segundos! Aunque apenas llama la atención, macho. Pero entonces tengo que estar ligeramente más atento. Pero aún así... No sé dónde cuño estaría lo del otro día. Porque vamos... Estuve ahí... Uff... Mirando en todas las salas, creo yo. Y no padre, ¿sabes? Esto son mucha gente, me canso. Pues me perdí lo de los siete segundos. Creo que esta sala está completamente investigada. Mentira. Justo acabo de ver un espejo ahí en el suelo. Por favor, ves para allá. Lo cual me resuelve una duda. Aunque esté el personaje lejos, los objetos siguen brillando. Y eso es bueno. Pero entonces voy a tener que hacer el... Buscar píxeles... Cago, nada más costaba veinte. Seguro que me dejé algún espejo o alguna amarrachada el otro día. Súper pequeña. Vamos a ver qué sala es esta. Limpieza de mantenimiento, bla, 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 bla. Pues sí, lo que tú digas. Uff... Como hay algo importante aquí, lo va a coger tu padre. ¿Estaban haciendo carne picada con los zombies o de qué va esta movida? No me dejan pasar por la pila de cadáveres, eh. Una lástima. Y también hay soldados. Estos son los tíos estos que iban con el puro y con el lanzallamas. Esos molaban. No, con el lanzagranadas o lo que fuera. Por cierto, ¿algo por aquí? No. Como vuelvo a decir, mucha gente granada. Que le den. Esta vez no me las voy a guardar totalmente. Aunque a lo mejor debería. Vale. Cosas para interactuar. Mientras estas hacen lo suyo, yo puedo aprovechar también y colismear botiquines. Tengo a casco, porro. No me hace súper mega falta, pero mientras se acumulen... Ciencia es bueno, pero en este caso quiero los puntos que el otro día pensaba que no valían para nada. Y luego me di cuenta de que definitivamente sí que valían para algo. Y hostia puta, cuánta gente, ¿no? Por lo menos son lentos, no como en la otra misión, que eran todos rápidos. Pero casi puedo dejar que me peguen un poquito. Como tengo botiquines y no se guardan de misión a misión. Si veis algo que brille, lo decís. Que presto la atención justa y necesaria para sobrevivir. Pero no más. Joder. Aquí respawnean zombies. Y esta sala no parece lo más útil del mundo. Tiene que haber algo para que está... A lo mejor por aquí. ¿Para qué está esta sala, si no? Pero mira, la sala esta de los zombies ha sido interesante, por lo menos. Porque estas misiones son todo un poquito igual. Pero la escena de lo de la sala esa, por lo menos es algo nuevo, interesante. Voy a golimmear un poco, pero no tengo... Joder. Tiene que haber guardado las granadas. Aquí... Ah, sí que se puede pasar. No, 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 pero sal, sal, sal. Que esa gente es muy rápida. No, no, no. Muy fuerte. Pasar por aquí, que vais más lentos. Voy a ir para... Uh, caja. Vale. Por lo menos hay algo aquí. ¿Y cómo es posible que este esté viniendo a correr ya por mí ahí súper lejos? Esa sala de arriba me gusta más poco. Pues aquí estamos. Yuhu, no me han pegado. No pensaba hacer nada al respecto, de todas maneras. Quiero llegar a esta caja de aquí abajo, por favor. Una herida tampoco pasa demasiado. Lo importante es no dejarse nada en el mapa. Me da igual que resultes herida, que te mueras en combate. Como te dejas otro collar por el suelo o alguna otra mierda de esas, vamos a tener un problema. No cogí más defensa o más vida para esta tía la última vez, porque me daba acceso. Mira, granadas, qué bien. Me daba acceso a poderes interesantes. Ah, mira. Ahora tengo un contador de tiempo aquí. No me había dado cuenta, claro. Aquí no pasan días. Cogí más defensa. A lo mejor antes me quitaban más. Si yo lo que quiero es más velocidad de ataque y más daño, porque cuanto antes... Si los mato más pronto no necesito defensa. Si esta no tiene que tanquear, lo que tiene es que ser rápida. Siempre está el contador ya, pero como normalmente son los días y los meses y todo el rollo, no sabía. No me había fijado que aquí había minutos y segundos. Pues en el del otro día me debí tirar la tira. Porque era grandismo ese mapa. Zombies rápido, pero repartidos. No puedo ponerme a tirar granadas aquí, tontamente. ¿Has cogido la caja? Sí, tenía dos granadas. Y no hay nada más, ¿verdad? Aquí sí que puedo tirar una granada. Eh, me vale. Y esa caja es de mentira, espera. ¿Qué cojones? ¿Por qué hacéis estas cosas, juego? No me hagáis esto, dejarme coger las cosas. Que eso es evidentemente una caja en toda la esquina escondida. Con un montón de zombies alrededor, si lo sé no los mato. Hay una puerta ahí, pero poco más. Esta caja la cogí. Oye. Aquí no hay puerta ni hay nada. He explorado toda la parte de la derecha, ¿verdad? Sí. Guay. Ojalá el brillo de las cosas, ese que parece cada siete segundos, fuera un poco más intenso. Vale, esta caja sí es de verdad. Coño, van a estar en peligro, si no le pasa nada. Está fresquísima. Ciencia. Deliciosa y nutritiva ciencia. Después de esta partida, con un poco de suerte, a ver si puedo ir a investigar el almacén. O los francotiradores. No estoy seguro qué prefiero. Me gusta acumular recursos muchísimo, pues soy poco eficiente y paro poco el juego. Aunque debería pararlo más. Y dije que lo iba a parar más, pero nunca cumplo lo que digo. Uy, interesante. Volvamos a la sala de los cadáveres. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Bueno. Pues para la derecha, por ejemplo. No. Me canso. ¿Y el barril ese? Podríamos cogerlo. Y aquí aparecen zombies. Atención, prisioneros rebeldes peligrosos, no alimentar a las bestias. Pues tengo un barril. Un momento. Mira, hablando de francotiradores. Chicos, ser mis mejores amigos para siempre. Acercarte al mercenario rebelde. Esta te mira con cierta sorpresa y dice. Vaya, vaya. Así que una rata del imperio viene a liberarnos. Parece que es nuestro día de suerte. También el tuyo, soldadito. En otras circunstancias ya te habríamos volado la cabeza y las ratas estarían devolando tus sesos. Lo que tú digas. Ojalá fueran personajes especiales, no francotiradores genéricos que luego me vais a servir en el imperio. En otras circunstancias, bla, bla, bla. Ratas y eso. Te acompañaremos hasta escapar de la fortaleza, luego nos separaremos. Te aconsejo seguir tu camino y no mirar atrás. Lo que tú digas. Sírveme. Pero son bastantes. Y eso es buena cosa. Y francotiradores para guardarme las espaldas. Dos grupos, como siempre. Los francotiradores para que son más lentos que na. Así que voy a explorar con la otra de forma independiente. Pero si me han dado tantas tropas, cinco francotiradores no es moco de pavo. Tiene que haber un huevo de enemigos ahora. Prohibido el paso, han invadido el patio exterior muchos zombies. Vale. Estoy preparado para ello. Los matáis vosotros y yo, Miro. ¿Qué os parece como plan? Déjate ver una granada más, pero es que no me voy a meter ahí a dejar el barril como comprenderás. ¿Me van a llegar? Recula un poco, pero recula mejor. Porque a vosotros sí que nos piensan curar la vida, vamos. Si os morís es culpa vuestra. ¿Alguien quiere disparar a ese macho? ¿Que sois la hostia en vinagre vosotros? Nada, estás fresquísimo. ¿Podría curarle yo a él? Creo. No sé si puedo, honestamente. Y son veteranos, además. ¡Ah! Cura a todas las unidades. ¡Jo, qué chetos! Bueno, venga. Esta ronda me la pago. Pero ya. Hostia puta, hay más de los que esperaba. Que disparo más tonto. Tú, tienes rango, ¿no? Dispárale a eso. Gracias. Tú, vamos a hacer una locura. ¡Deja el barril y muévete! Ni una cosa, ni la otra. A lo mejor no ha sido la mejor de las ideas que podía haber tenido. Si me muevo un poco para adelante, dejo el barril y me vuelvo. Ni una cosa, ni la otra. Ahora me voy a llevar menos recompensas, claro. Pero las cosas que estaban investigadas, ¿siguen investigadas? Se han cometido errores. A lo mejor no debería dejarle el barril al héroe. Y que lo haga otro mamarracho. Porque los otros mamarrachos son lentísimos. Pues vaya, la mecánica de que me den menos recompensas es una guarrada. Porque me gusta hacer esas cosas solo porque sí. Y fastidiar todo el progreso que tenía. Tenía que darme prisa en esta misión para ver la oleada de zombies. Y cómo enfrentarme a ella y planificarla, pero me parece a mí que no. Vale, no volver a hacer esas cosas. Seguro que no se me olvida. Puedo volver a investigar, aunque aquí había granadas, si no recuerdo mal. Lo que voy a hacer es rusear hasta llegar a los francotiradores. Porque todo el resto de salas van a ser mucho más fáciles. Cuando los tenga. Vale, los puntos de imperio se han vuelto a perder. Hay que investigarlo todo de nuevo. Caca. Eso es malo. ¿Aquí había algo? No estoy súper seguro. Este juego es que no puedes... No puedes ser impaciente. No puedes hacer cosas así. Vamos a ver si puedo hacer esto ligeramente más rápido. Al final acaba siendo peor. Pero no aprendo, ni pienso aprender. Y aquí no pienso gastar nada esta vez. Que le den. Son zombies normaluchos. Antes no pude investigar estas dos cajas fuertes o lo que quiera ser que sean. ¿Son aleatorias las cosas que hay que investigar? En las partidas. ¿Por qué eso es malo? ¿Un kit médico? A ver, para adelante. Ya vendremos a por el cocinero luego. Mierda. Y tenía que ir para la izquierda para dar toda la vuelta, ¿verdad? Voy a ir a coger el camino directo a los francotiradores. Y luego cuando tenga que irme de aquí, vuelvo sobre mis pasos. Y mato a la gente que me he dejado. Y cojo lo que me haya dejado y punto. Como sé que tengo cinco francotiradores esperándome, es tontería no ir a por ellos. Y aquí sí que tiro un par de granaditas. Una para ti. Yo juraría que esto antes tuve que cogerlo. ¿Puede ser que hayan cambiado los objetos de sitio? ¿O qué objetos se pueden interactuar y cuáles no? Te voy a acordarme luego del collar que había aquí, si sigue estando en el mismo lado, claro. Aquí hay bastantes. Pero no pienso dejarme ni un punto esta vez. Esta vez no. Aquí era otro sitio bueno para tirar una granada, tal vez. Aquí sí que había un objeto para interactuar y tenía dos granadas. A ver si sigue estando. Las granadas parece que sí que están en los mismos sitios. Y los botiquines. Lo demás no sé si es aleatorio. Estas misiones se me hacen bastante lentas. Es que lo son. Dame granadas. Ok. Las granadas están en el mismo lado. Casi sin duda. Estoy en la zona. Y aquí voy a fijarme. Recuerdo que no podía interactuar con los de arriba. A ver si ahora puedo interactuar. Oh, sí. La puta, macho. Putos zombies rápidos, tío. Son lo peor. La verdad es que es lo repitiente que es el modo no historia. El modo historia es súper lento y pausado. Ya te empiezas con muy pocas cosas que poder hacer. Con lo que han puesto del modo investigación este. Lo de investigar las ventajas es como joder. Cosas que estoy acostumbrado a utilizar no puedo utilizarlas. Y entonces la misión es como tengo que hacer cosas con cuatro edificios. No hay mucha variedad. Entonces no lo prefiero ahora mismo. El modo historia al modo normal. El modo normal es una movida. O el modo supervivencia, que se llama. Ahora puedo interactuar con la caja. Los objetos cambian. Me cago en su padre. Va a ver que está dentro de cojo a vizor. Con las salas que ya visitamos. No es solo que tengas menos cosas. ¿Qué más? Bueno, estas misiones tampoco son gran cosa. Si en el modo historia fuera como el modo normal. Pero con el héroe y alguna cosa nueva. O yo que sé. Hombre. Miento. Sí que tiene cosas nuevas. Tiene el modo horda que se me ha dado fatal. Ok, 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 ok. No, 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 no. Me la están liando pardísima por dejar de prestar atención. Todos rápidos. ¿Te lo puedes creer? No hay derecho. En las misiones normales no hay oleadas. Bueno, en la primera sí que hubo una oleada. Lo cual es curioso que no haya vuelto a haber. El principio es lento ya. Claro, pero las misiones del final no pueden ser más difíciles que yo crea. Que una misión de supervivencia normal. O sea que. Coge esta cosa. Porque una misión normal lo puedes poner a 800% o no sé cuánto. Si es una super mega liada. Así que dudo que el modo historia. Claro, que el modo historia también tiene dificultades super mega chungas. A ver cómo serían. Vale, a ver si puedo llegar ya a mis amiguitos francotiradores. Los zombis rápidos tenían que estar prohibidos en estas misiones. Que escodan. Que escodan. Va a estar deshaciendo el progreso. Y los gordos porque también cuesta un huevo matarlos con el héroe. El héroe tampoco es gran gran cosa, honestamente. A ver si con unas ventajillas más. A ver, sumachos. Os necesito. Queridos amigos francotiradores. Ah, sí, es cierto que faltaba esto antes. Lo había olvidado. Y ese barril lo va a coger un francotirador. No lo puede poner en ningún sitio tampoco muy útil. Ya veremos. Muchachos, sí, historia, historia. Mira cuánta historia uniros a mí. ¡Gracias! ¡Afirmativo! ¡Lo he conseguido! ¡Puedo hacerlo! ¡Dime tus sueños más oscuros! ¡Hala! ¡Que algún tonto coja esto! ¡A tu servicio! ¡Todo bien! ¿Sí? Yo voy a golizmear abajo, que no me hace falta tampoco a nadie más. Que aquí había cosas que coger. ¿A dónde vas? Si le he dado para arriba. Tengo botiquines. Y esta vez no pienso meterme con esta a poner barriles. Creo que solamente ella podía abrir las puertas, o es mentira. Es mentira. Y me tenía que haber guardado una granada para la primera oleada, pero... Esta vez estamos ligeramente más para atrás. Mira todo el espacio que tienes para ponerte ahí. Y no lo haces porque no quieres. Bueno. Poco a poco. Pero mira la parte buena. Si no rompemos los barriles ahora... Siempre podemos... ¿Puedes llegar? Guay. Nos los podemos llevar y podemos hacer que todos los francoteodos tengan su propio barril. Y eso siempre es bueno. Vamos a avanzar ligeramente. Innecesario. No sé qué opino de que vayas la primera. Poco a poco. Poco a poco. Esta vez no pienso dejar que me rodeen como antes. Aunque es tentadora la idea. Vale. El cuello de botella hace su trabajo. Pues aquí estamos. Si queréis ir avanzando, sois libres. Ya no deben quedar muchos, muchos. Tengo que mover acá a Liope primero. No le dejan pasar. Esto es un abuso. Dejar pasar, por Dios. Que sois lo peor. Vale. Esto está controlado. A lo mejor lo estoy diciendo un poco pronto. Pero si alguien pudiera dispararle a alguno de estos, estaría chulo. Y ese va a estar muy lejos, ¿no? Pero por intentarlo. Ahí estamos. Con los huevos cuadrados. Vale. Ahora sí que sí. Y ahora me tomaré un botiquín si eso. Pero no, no me han pegado casi. Que tampoco les hace super mega falta. Estoy por dejar aquí a los francoteadores y volver a hacer las alas que me he dejado antes con la héroe de nuevo. Porque me he dejado un montón. Pero no, que luego pasa lo que pasa. Vale, vale, tranquilo. Era de prueba. Es que si veo un barril tengo que darle. Sabes que tú eres rápida. Llama la atención de los zombies que se los carguen los francos. ¿Por qué no estoy usando esta como una ranger? Aunque las rangers tienen la esperanza de vida muy baja cuando me pongo a hacer eso. Pero es una opción para aligerar un poco esto. Y ya que estoy coger este botiquín sin motivo aparente. Es más, podemos hacer incluso otra cosa. Deja este barril aquí. Os volvéis todos para atrás. Y lo he hecho como el culo. Pero bueno, la idea se entendía. Voy a golear. Me han arrolao las alas final y imagino yo que será esto de aquí. Oye, zombi, despierta, cabrón. Y te digo más. Que salga lo que venga de aquí, ¿sabes? Estoy preparado. Creo. Mira, ahí está el objeto. Fantástico. Chicos, me persiguen. No sé qué opináis. Bueno, ya está. Hay que inspeccionar la pantalla esta. Mira, el libro es importante. Los libros son importantes. Algún día quiero inspeccionar la bola. Muchachos, a seguirme. Jope. En este juego lo único que me disgusta un poco es que te quedas atascados en sitios que no te esperarías quedarte atascado. ¿De dónde han venido todos esos? ¿De el spawn de ahí? Pensaba que por algún motivo solamente acercarme y ya les iba a hacer que se vinieran hacia ese explosivo. La limpieza de este sitio es muchísimo coñazo. Voy a ir moviendo a todo el grupo porque si no, no avanzamos. Y te digo más. Aquí podemos entrar ya sin problema. Dame toda tu ciencia. ¿Sabes qué hubiera molado? Que al coger el artefacto esto dijeran, ya tienes el artefacto, pues nos vamos. Y me dejaran abandonado. Lo he pensado un poco tarde a lo mejor, pero por suerte no ocurre. No, no. Loca de los cojones. También tendría que haber especificado que solamente disparaban los francotiradores, que era lo que pretendía. Pero es que pensaba que estaba ya dentro del rango de visión. Esta tía tiene muy poco sentido de conservación, ¿eh? Le gusta mucho el riesgo. Vale, esto está limpio por fin. Vamos a ver que no nos dejemos nada. Pero... Ni repajolera. Solo tengo 20 puntos de victoria o... Del imperio o lo que quiera ser. Eso es malo. Y no hay nada más que brille, ¿verdad? No que yo sepa. En lugar de cada 7 segundos, podría ser cada 3 o algo así, rapidito, para que se viera súper descarado. Es que me pierdo las cosas. Pues hay que ir a las salas que no hemos ido. Vamos yendo. Pero no sé yo si me salen las cuentas con las cosas que sé que me he dejado. Tiene que haber un espejo o una cosa de esas que me daba 20 puntos de imperio por atrás. Pero... Un poco más. No hay para 120 puntos ni de coña. Te hemos muerto aquí una vez, sí. Porque me he metido a abrazar a los zombies a ver qué pasaba. Y nada bueno. Mira. Eso no es un espejo de esos misteriosos, macho. Un kit médico. Tomas el pelo, macho. Interesante. No, no pueden pasar, vale. Ah, sí, el gordinflash. Tengo 5 francotiradores de élite. Este tío está muerto. La menor diferencia. No quita nada esta tía. Comparado. Vale, aquí hay barriles. Los barriles son... Dónde van a estar todas las cosas. Oye, muchachos, un poco de espacio personal. De verdad os lo digo, ya esto es acoso. Pero los puntos tienen que estar aquí. El espejo ese o el colgante vuelve a estar en el mismo lado. Eso no cambia. Pero... Pero ya, ya no puede ser. Me faltan 3 millones de puntos del imperio. El imperio me odia. ¿Dónde están las cosas para interactuar? Vamos a fijarnos que nada brille. Ea, vamos a quedarnos mirando esto. 7 segundos, ya lo he visto. Pero a ver si hubiera otro. 10 puntos, tío. Esto es absurdo. Solo tengo 70. Me faltan 50 puntacos. Esto es como buscar a Wall-E. Y no es precisamente a lo mejor en un juego de zombies lo que me esperaba que tuviera que hacer. ¡Uf! ¡Ay, Dios! Si no he pasado por aquí. ¿Qué me deja esta sala? Que pensaba como lo hice la otra vez. Aquí tiene que haber cosas. ¿Esto? Un momento. Entré en esta sala la otra vez. A lo mejor me la salté también. Había una sala parecida el otro día, pero hoy no me acuerdo de ella. Aún así, no veo nada para interactuar. ¡Eh! Esto se abre. Tío, no pongas cajas y no se va a poder interactuar con ellas, que me la lías, parda. Vale, hay una caja y hay un respawn enemigo. Y algo en el suelo. 20 puntos. Vale. 30. Me faltan. Una granada. Qué desperdicio. Ya, ¿no quieres ver? Mira, este máscara de gas. Qué interesante que es. ¿No quieres darme puntos de imperio por ello, de verdad? Vamos a quedarnos 7 segundos en esta habitación. A ver que nada resalte. 30. Hay objetos que costaban 30, pero es muy poco común. Esos barriles pueden ser todavía una opción. Y las cajas no me ha fijado muchísimo en ellas. Tío, para eso me pongo a jugar un juego de point and click de estos Monkey Island o algo. Para estar buscando los píxeles a ver en qué se puede interactuar y qué no. Pero sobre todo es que está tan jodidamente escondido. Y aunque brillen, yo consigo no verlo. En la sala de los zombies no puede estar, ¿eh? Como hay algo aquí que al lo que darle, nos morimos. Aunque eso de ahí, amarillo, parece que fuera algo, pero no puedo interactuar con ello. A ver, aquí, sala por sala. Si brilla algo, avisáis, porque yo no me voy a... Si veis que brilla alguna cosa, me lo decís, porque yo me lo pierdo. ¿Y en qué sala? Si podemos distinguir las salas. Yo aquí no he visto nada. También me faltan 30 de ciencia, tenéis toda la razón. Como siempre me mandé la ciencia primero, pensaba que tenía ya la ciencia. Pero esto es ridículo. Aquí fuera en el jardín directamente he descartado que haya nada, pero... No suele haber nada. A ver, esta sala. La caja esa ya interactuamos con ella. Nah, si es que aquí no hay nada. Toda esta maquinaria nunca se puede interactuar con ella. Salvo que no quieras agacharte al suelo y ponerte a lamer el agua, porque te resulta muy interesante científicamente hablando. Nada. Yo ahí no veo nada. ¿Nos faltará otra habitación? ¿No? Aquí no había puertas. Seguramente esté en esta sala que es muy grande. O algo así en los satélites estos, pero... No sé yo qué decirte. Tío, seguro que al juego no se le olvida... respawnear los objetos para interactuar con ellos. En la de los francotiradores había una caja que me daba cosas. Esta de aquí. Pero ya no me la da. Porque ya la he investigado. ¿Cuánto zoom puedo hacer? Vamos a ver si brilla algo. Y luego miro en la mitad de arriba. Del mapa. Pero claro, como brilla tan, tan, tan sutilmente... En el minimapa no aparecen a los objetos que no se pueden interactuar, ¿verdad? Tanto zoom es un poco jodido. Da igual, vamos a buscar a Wall-E. Y tenemos que buscar también al perro. Y al mago ese con la barba. Y el bastón. Y las gafas. Y con eso a lo mejor podemos conseguir la ciencia que nos falta y todo lo demás. Aquí hay una zona de bosque como que se puede ir. No se podrá ir, ¿verdad? Pero es que estos caminitos me inquietan. Mientras tanto voy a ver si veo algo aquí en la sala de arriba. Pero es que, macho. Estas misiones... Y en la sala del final está todo visto, ¿verdad? Todos los libros. Nada. Aquí no se puede pasar. ¿Y aquí? ¿Dónde se ha metido esto? Ah, vale. Nada, si en el bosque nunca se puede entrar. Pero como a veces parece que sí... Vamos a ir a la sala del final. Vamos a quedarnos mirando... Toda esta zona. Y si veis que brilla algo, me lo decís. Pero yo es que no... Yo es que lo voy a dejar por imposible. Esto es absurdo. ¿Qué me faltan? ¿30 puntos de cada? ¿30 puntos de cada? Hay mínimo dos cosas con las que interactuar que no hemos visto. No me lo puedo creer. Yo no veo que brille nada. No será que porque he muerto una vez... Aparecen menos cosas, pero no... Sería la primera vez. ¿Veis algo? Yo no veo nada. Absolutamente nada. Por aquí... Todavía hay algo de niebla de guerra, ¿no? Hay una caja que no había visto antes, pero no tiene nada. Esto yo no lo entiendo. ¿Me lo tienen que venir a explicar? ¿Por qué no veo nada de nada? ¿Por qué no veo nada de nada? ¿Por qué no veo nada de nada? Me rindo. Pero estoy también queriendo... Pero estoy también queriendo golizmear con las antenas con el ratón a ver si cambia el icono. No debería haber cosas detrás de objetos que te dejarán ver. Pero, ¿quién sabe? ¿Qué hacéis ahí? ¿Os he mandado para allá? ¿Os he mandado para allá? ¿Vale? ¿Y si por el camino veo algo bien? ¿Y si no, pues nada? Estas misiones son frustrantes Y es una lastima porque necesito esos puntos de imperio Y justo siempre me faltan ¿Cuando camina un soldado la antena se pone transparente? Pero aún así he pasado el ratón por más o menos todas las antenas Y no he visto que ocurriera nada Esto es ridículo Voy a devolver a la caliope esta Arriba a ver si puedo ver detrás de las antenas Pero sería muy absurdo que haya objetos detrás de las antenas Cuando te apetezca llegar Si no yo cada vez que aparezco una misión de estas casi ni me voy a molestar Voy a ir a ciegas y oye Si me encuentro objetos bien, si no, pues nada Pero es que necesito Estoy bloqueado por las oleadas de zombies Aquí yo no veo nada Siguiente antena Nada, como es normal que no haya nada Nada Qué pérdida de tiempo Llevamos 20 minutos en esta misión Sin contar el otro intento Nada, parecería que el barril pudiera ser algo Pero no es nada Si es normal que no haya nada Pero aún así Qué eso, qué nada ¿Puedo irme con vosotros que estáis más cerca? Pues toca viaje Si hay cosas detrás de una antena Podría ser que hubiera cosas detrás de otras cosas Pero no había nada Si es que es normal Desde el punto de vista del diseño No deberías esconder algo ahí atrás Es una guarrada Pero Pero aún así no sé dónde lo han escondido las cosas Porque es imposible de encontrar Yo es que no sé ya por dónde más mirar Eh, ya casi estamos Vámonos En las ruedas se mira también No hay nada Nada Y me quitan Puntuación Pero la puntuación realmente no son las recompensas, ¿verdad? Puntuación no sé para qué coño sirve, entonces Yo aunque me lleve esto me vale Pero si fuera más, mejor Macho Desde la primera misión No termino una de estas enteras Nunca Vale Quiero velocidad de recargar el arma, no Daño de ataque, posiblemente Tengo más velocidad de ataque Ahora me haría falta más daño de ataque Porque quita muy poquito esta mujer Alcance y rango tampoco está mal Pero lo importante es llegar a esa puntería Daño Más daño es más mejor Y lo voy necesitando Vale Almacén 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 130 Conseguir oro gratis Oro siempre es de lo que más tengo Me gustaría llegar al francotirador Así que voy a tener que coger una ventaja que honestamente me da exactamente igual Y la torre vigía nunca, nunca la uso Jamás Pero es lo que quiero Me va a costar llegar a los francotiradores aún así Bien, bien, bien No tan bien Interesante Puedo repetir las misiones O sea que a lo mejor podría sumar esos puntos Que me faltan Pero voy a ver el periódico que se me ha olvidado mirarlo No hay futuro en el planeta del borde del colapso ¿Cuánta gente ahora? Ah, no 90.000 millones Han aumentado 10.000 millones Supervivencia regular Pocos alimentos Eso es lo que me pasa a mí también No te preocupes Y todos los demás Pues eso Que todos locos En el 2105 Pues vamos para acá Por cierto ¿Qué tipos de zombies? 250 de cada uno Estos infectados son de los lentos, ¿verdad? A lo mejor esta misión es más fácil que las de arriba Pero hay un puñadaco No sé en qué se diferencian Fuerte y rápido y creo que normal es Y estos son lentos Estos son deficientes de los lentos Pero esta sería la misión más fácil de hacer Se supone Y es la que ya he fracasado débilmente Ahora tengo más puntos Pero no todos los que podría tener Porque no he podido coger todos los objetos Porque estaban completamente desaparecidos La última vez La estrategia de La última vez cuántos puntos tenía He hecho un par de misiones más Creo que eran 600, 700 Podría volver a intentar la estrategia de Solamente soldados y que sea lo que Dios quiera Ya me quedan 30 puntacos Lo cual es perfecto porque es un soldado más Aquí, solo porque sí Y una arquera para despistar Ahora vamos para allá Cuatro murales en los cuatro puntos cardinales ¡Luca! Sí, esa es otra estrategia que probaré más adelante Pero por ahora Haré mi estrategia de siempre Que no siempre funciona De hecho no ha funcionado las veces que he intentado este mapa Pero esta vez tengo ligeramente más soldados al máximo Y no los pienso rejuntar Creo que así con más espacio Dan más tiempo a que A que maten No los voy a aglutinar Los voy a dejar así un poquito separados Con espacio entre ellos Me parece que así se reparten un poco mejor Hacen también como de barrera un poco Ese soldado lo voy a sacrificar mucho Pero yo que se me sobraba Me estoy encerrando Estúpidos zombies Interesante Fíjate lo que ha aguantado ese soldado de ahí arriba Y lo que ha Rejuntado zombies Esta está muerta ya Poco voy a poder hacer Se murió Pero Pinta mejor la cosa No sé Yo creo que me salió mejor Cuando los dejé así con espacio entre ellos Pero como estorban A que lleguen los zombies al medio Parece que da más tiempo A que disparen los demás Parece Va a estar reñido Por poco no voy a poder Por bastante poco 80 zombies Qué lástima Si hubiera tenido los puntos que no me han dejado tener Esto estaba hecho Que lo sepáis ya Ha sobrevivido un mamarracho ¿Te lo puedes creer? Voy a probar a aglutinarlos esta vez A ver qué pasa Total De esta partida No nos vamos a llevar puntos ya Así que ¿Por qué no experimentar? Porque me quitan puntos ¿Verdad? Por los reintentos Vale Nueva estrategia Que es la misma estrategia Pero un poco distinta No murallas Las murallas son caca Perfecto Tú no Vosotros todos juntitos Eso es Y tú despista lo que puedas Vamos a ver Creo que Si les intercepto antes Puedo hacer que tarden más en llegar Así que digamos que voy a irme al norte A ver si puedo quitar Toda una Línea de zombies Para que tarden más en llegar No me servirá de mucho Pero Y vosotros Ser despistados Voy a ver si mantengo a los del sur un poco Pero No parece que el resultado Este siendo mucho mejor Aunque tal vez sí Ah Los del norte han llegado todos ahora en tropel Por haberlos distraído Pero si puedo aguantar a estos zombies de aquí abajo Yo creo que puede hacerse Llevan 40 Son menos que antes Y tengo ahí soldados Está hecho Ahora sí Lo de los puntos no te quitan ciencia ni nada de eso Ah Pues mejor Ahora es cuando No sé si ha sido concentrarlos O que los he distraído bastante mejor esta vez Porque he distraído al norte un huevo de tiempo Y al sur he distraído unos cuantos 60 puntos pero aparentemente no son de ciencia Y ahora tengo O sea de imperio Si no me han quitado puntos de imperio Tendría que tener 100 puntos más 1090 Efectivamente Interesante Vamos a enfrentarnos a los zombies lentos Son zombies lentos El método de distracción Tiene que funcionar por huevos Aunque a lo mejor debería construir murallas Como la gente que construye murallas Pero por otra parte ¿Qué más da? Los puntos para que los quiero Si no me quitan ciencia Nunca Las murallas son el demonio Aunque esta misión Tiene varios cullos de botella Ciertamente interesante Pero por otro lado Lo intentamos una vez De mi forma Y luego solo 4 murallas Si pongo 4 murallas A lo mejor consiguen Por lo menos distraer a la gente Un poco de tiempo Bueno Venga Vamos a combinar Las estrategias Una muralla aquí Otra aquí Así un poco En los cuellos de botella ¿Sabes? Que se estorben entre ellos Unas cuantas murallas Así un poco Totalmente Para tocar los huevos A ver que ocurre Valen 10 cada una Como una arquera Entonces ya me quitan Algo De tropas Y volvemos a poner aquí Al nubarrón de gente Voy a tener que sacrificar a uno Por lo tanto Una arquera Y una muralla más A lo mejor Al lado de los soldados No sé Voy a probar esto A ver que pasa A ver si con esto Se ponen a pegarle Algunos a la muralla Y tardan más en venir O se segregan Un poco Y una barrera más Aquí Y O He cubierto todos los cruces Pero Aquí yo que sé A ver que pasa Muchachos Al centro Tú A distraer Vienen Mucho más abiertos Mucho más No sé si esta estrategia Va a funcionar A lo mejor Como son lentos Aquí sí que tendría Que poner puestos Fronterizos Y que Los soldados Los vayan matando De a poco Porque son Muchos más Pero más lentos Entonces la arquera Hombre la arquera Va a poder distraer Un huevo Y medio Podemos Vamos a decir Que el oeste Voy a intentar Manejarlo solamente Con la arquera Aquí la arquera Lo bueno es que No la van a tocar Pero si me pongo A hacer un círculo Por aquí A lo mejor consigo Distraerles un montón A los zombies Están atacando Las defensas O sea que sí que Se ponen a guijcarle A veces Aquí arqueras En sí mismos Seguramente sean efectivas No están atacando Las murallas Me parece Sí, no, sí Algunos sí Vale Interesante En cuyo caso A lo mejor La trama sería Ser proactivo Mover a todo Mi tropa A que maten A un punto cardinal ¿Sabes? Y mover Mientras se distraen Con las murallas Y moverlo luego Al otro Vamos a empezar La estrategia De este lado Son unos cuantos Zombies Pero creo que Puedo despistarles A estas murallas No se han puesto A pegarles mucho Oye, oye, oye Hacerme caso No me dejan pasar Estoy condenado ¿Sabes qué? Que les den por culo Me voy al norte Vale, así puedo Volver al centro Porque voy a poder Utilizando la estrategia De las primeras veces A lo mejor puedo No te van a dejar Pasar por ahí Amiga Chicos, mirarme Separaos un poco Entre vosotros No sé yo Si esto va a funcionar ¿Dónde está mi arquera? ¿La he matado? Ah, no, está por ahí Creo que aquí puedo pasar Hay un hueco No, ¿por qué eliges Los peores sitios Para pasar siempre? Mira qué hueco tienes Un campo de fútbol Macho, patizola Ahora es cuando Estrategia de Distraer Ataque, distracción Nada, con la distracción Esto lo puedo hacer Yo creo Ahora lo que pasa Es que los del oeste Van a venir más separados Por haberlos distraído Ser distraídos Nah, estos lentos Son fáciles Ahora La de mil zombies rápidos No sé cómo la voy a hacer No tengo ni la más mínima De las ideas ¿No se puede programar Una patrulla dando vueltas? No, porque las patrullas Atacan a los zombies cercanos La patrulla aquí Pensé que no me sirve Tengo que hacerlo manual Las tácticas de distracción Hay que hacerlas manual Por huevos Ahora Si no conoces Las tácticas de distracción Esta misión es complicada Yo no sé cómo hacer Las oleadas Sin tácticas de distracción Que es una técnica Bastante avanzada Para sobrevivir En el juego Que a lo mejor No se te ocurre De forma normal Si estás acostumbrado A otros juegos de estrategia Esto es una cosa Bastante particular De este juego ¡Mentira! Recuerdo que en Age of Empires Había gente que hacía Los muy 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 así Chetos que lo hacían bien Ponían unidades inútiles Entre arqueros Enemigos Y todo eso Para que no le disparan A la gente buena Pero eso no lo llegué a hacer Yo nunca Yo creo Bueno yo creo no Te lo digo ya Y era similar A esta estrategia Pues ya está Que ataque a la arquera También ¿Por qué no? Contra la inteligencia artificial En Age of Empires Funcionaba mucho Me acuerdo que eran Sobre todo Máquinas de asedio Que no me acuerdo El nombre ahora Como se llamaban Pero que las ponías En una pelea de arqueros Contra arqueros Las ponías tú ahí Entre medias Entonces claro La gente se ponía A disparar a ello Tenían bastante vida Y aguantaban Y tus arqueros Mientras se fue Llaman a los otros arqueros Esto está completado Yo creo Han distraído las murallas A algunos zombies Así que se han separado A veces entre ellos Incluso esta misión A lo mejor te lo puedes pasar Con arqueros Macho Como son tan lentos A lo mejor una defensa De murallas Y arqueros Tradicional Podría superar Esta misión Pero bueno O si no La otra estrategia Mover a las tropas Proactivamente Para limpiar Una zona Y volver a otra Y eso Pero esta horda Era mucho más fácil Que la otra Y eso que son más Pero los zombies Normalitos Son poca cosa Vamos a perseguirles Macho Que tardan mucho En llegar Siempre hay un tonto Fantástico Mira está la primera Y de verdad incluso Esta vez no es mentira Bien Pues nuevas misiones Con nuevas recompensas Científicas Y todo eso Que me vendrán bien Pero Me gustaría Echarle un vistazo A esta misión Pero es que Esta misión Fuerte y rápido Fuerte y rápido Mínimo 500 Fuerte y rápido Pero yo creo que Estos también son rápidos Tengo mi Vamos a probar una vez Pero esta misión La voy a fracasar Porque aquí sí que tendré Que utilizar alguna estrategia No simplemente Soldados a casco porro Pero solamente vienen por norte y sur Distinto ¿Por qué me das la explicación ahora? No es la primera que hago Hay un par de cuellos de botella Muy interesantes Creo que aquí sí que voy a tener que utilizar Una estrategia más tradicional De murallas Ahora Misma cantidad De gente arriba y abajo O me la lían Esto de aquí Es una mierda Este hueco de aquí Me jode Y aquí sería La muralla sur Vamos a probar con el mínimo Número de murallas posibles Aquí sin embargo voy a poner dos No me fío de ese hueco ¿Cuánto me quedan? 1050 puntos Vamos a hacer las dobles Y aquí triples Y el resto Soldados A ver si cuela 920 puntos Es una buena cantidad de puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,11 Y pongamos 12 Y que me quedan 440 O 120 en cada lado Esto debería funcionar en teoría Pon más al sur Estoy repartiendo los puntos Ahora Ya está No arquera Aunque a lo mejor Un par de arqueras Una en el norte Y otra en el sur Dando vueltas por aquí Sería interesante Pero con zombies rápidos Estas barreras no son como las de la historia Lo sé Creo que son peores Creo Pero aguantarán un poco a los zombies Digo yo Si pudiera poner sacos de arena Los sacos de arena eran cojonudos Macho Pero bueno Vamos a probar A pelotonaros bien Para poder disparar bien Vale Cosa importante No vienen por este lado Esos son más tropas Más eficientes Y parece que tampoco vienen por este lado Cojonudo Tengo que echar un ojo Que de verdad no vengan Pero para la próxima Con una barrera simple En lugar de doble Aquí me vale Macho Tengo que estar en dos zonas a la vez Y no Las barreras aquí van a caer Van a caer 100% Pero voy a tener que hacer que mantengan la posición Y que lo paren con su cuerpo cerrando las hostias Pero sería más eficiente A lo mejor si los separo un poco Nah Que le den Si tuviera gente con área de efecto Macho Como los del lanzallamas O los del lanzamisiles Esto estaba súper superado Pero Ya han entrado Dolor En el norte parece que van bien Madre mía Aún quedan un huevo de zombies En el norte no van bien De hecho se han cargado todas las murallas a la vez No va a funcionar Necesito Necesito Despistar con Con arqueras Me falta arqueras Un par de arqueras Pero a ver como coño manejo a dos arqueras a la vez Una en el norte y otra en el sur ¿Sabes? Va a estar reñido Va a faltar poquito Para sobrevivir Podría Y no sé si puedo hacerlo Porque ellos son rápidos Y mis soldados no Cuando veo que vayan a romper ¿Volverá al medio todos? Como idea El sur va a perder más fuerte que el norte Yo creo El norte a lo mejor sobrevive ¿Sabes? Y estos van a luchar Oh, que Se ha vuelto uno veterano Pues ya está Tengo un plan Aquí no entráis ¿Sabéis? Los del norte van a vengar A los del sur Pero está completado 50 zombies Los del norte se lo cargan Si tienen un veterano Nadie sabe Cómo has conseguido mejorar Pues por poco Pero bien Esto se lo follan Fantástico No esperaba ganar a la primera Pero no esperaba Que el mapa fuera solamente De dos posiciones Ahí estaba la diferencia Y el veterano estaba sobreviviendo Yo creo Con un poco de suerte Por los pelos Pero sí Guay Guay, 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 guay El norte no sé por qué Lo ha hecho mejor que el sur Pero lo ha hecho mejor Así que Y es curioso Porque a lo mejor Es por eso Porque era un poco más Amplio el territorio Que tenían que defender Y se han repartido más Los zombies En lugar de ir todos a un punto Magnífico Para 100 puntitos De nada Pero me vale ¿Sabes qué? No esperaba ganar Ahora ya he limpiado Todas las estúpidas oleadas De los huevos Y tengo libertad Para ver qué misión Me interesa más De estas tres Aunque esta parece Que nos vamos un poco A los cerros de Úbeda Pesca abundante Por lo menos va a haber pesca Que no hay pesca En los otros mapas 800 de población Es un porculo Resistir enjambres Por lo menos es entretenido Pero 800 Ah, ah, ah Mil Ande que te den 700 y producción de oro 2000 Esto lo puedo hacer De sobra Súper de sobra Ahora, la otra misión Hay pesca Eso siempre mola Que es buena comida rápida Al principio Y en todo el resto De misiones No hemos tenido agua La que más me interesa Seguramente sea hacer esta Por no tener que hacer Una población de Mil Pero la otra son 800 Que 700, 800 Tampoco hay mucha diferencia ¿Sabes? Y hay agua Por lo tanto Es algo ligeramente distinto Lo mismo me da Que me da lo mismo Entre las minas del cuervo estoy O la de la costa De los huesos Ya veremos Pero lo voy a dejar por hoy Que hemos conseguido Hacer mucho más Que el otro día Y no me lo esperaba Mañana más Las calaveras de al lado Que son la dificultad Son de dos Todas Se han desbloqueado Todas a la vez Al final Voy a ir haciendo Toda la historia Aparentemente Pero bueno Se acabó Nos vemos el próximo día Ya literalmente nada más Nos vemos mañana Adiós Y supongo que haré A lo mejor A lo de la pesca Me apetece pescar Y Seguramente Tengo que hacer la otra Porque seguramente Aparecerán oleadas Imposibles de hacer A este nivel Pero bueno Mientras Solamente ponga soldados Y nada más Es la estrategia ganadora Parece que funciona Así que eso Venga Se acabó Adiós 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 Adiós